Hola estudiantes, hoy vamos a hacer el repaso del curso de geometría para el examen que viene a continuación, ¿no? Teníamos y hemos trabajado el tipo de rectas y recordemos que recta es una línea de puntos, dice, ¿no? Sin curvas ni ángulos, que no tiene principio ni fin. Acá tenemos el dibujo, la imagen de una recta. Luego tenemos semirrecta, recordemos que un punto divide a una recta en dos partes, dos semirrectas con principio pero sin fin, ¿no? Entonces una semirrecta es un punto que divide a una recta, dice, en dos partes, ¿no? Correcto, luego tenemos segmento, es un trozo de recta limitado por dos puntos, llamado extremo, es decir, con principio y con fin. Luego tenemos rectas paralelas, recordemos que eso trabajamos en clase, jugábamos con los bracitos, ¿se acuerdan? No te olvides. Dice que son rectas que nunca se cortan las paralelas, aunque se prolonguen, dice, ¿no? Aunque se prolongue la distancia entre las dos rectas, siempre es la misma, ¿correcto? Y dentro de las secantes dice que son rectas que se cortan en un único punto, aunque tengamos que prolongarlas, dice, ¿no? Y también cuando dos rectas secantes forman cuatro regiones iguales, como observamos acá, decimos que se llaman rectas perpendiculares, ¿no? Pero veamos en los ejemplitos, chicos. Tenemos acá, reconoce y une con una línea, ¿no? Tenemos perpendicular, tenemos perpendicular, que teníamos acá la forma de una cruz, recordemos que tiene los mismos lados. Tenemos secante, que tiene un corte en una de la recta. Luego tenemos paralelas, acuérdate que trabajábamos con los bracitos, el punto, ya tú sabes cuál es, y un segmento, ¿no? Y un segmento. No olvidarse de esta imagen, puede venir en tu examen. ¿Correcto? Luego también hemos trabajado medidas de ángulos, ¿sí? Y clasificación. Los ángulos se clasifican según su medida en los que son menores a 90 grados, se llaman agudos, los que son igual a 90 grados, se llaman rectos, también tenemos los obtusos, que es mayor a 90 grados, y tenemos el llano de 180. ¿Correcto, chicos? Entonces analicemos y, por favor, también trabajemos esta clasificación para no olvidarnos. Acá tenemos ejemplitos y nos dicen cuánto mide este ángulo, y hemos calculado que mide 90 grados y que se llama recto, ¿no? Un ángulo que mide 120, obtuso. Un ángulo que mide menor que 90, 38, es agudo. Un ángulo que mide 100 grados, es obtuso, mayor a 90, no te olvides. Entonces, un ángulo que mide 140 grados es ángulo obtuso también, acuérdate, mayor a 90. Y tenemos, por último, un ángulo que mide 130 grados que es obtuso. ¿Sí? Muy bien, chicos. Luego tenemos acá, para reconocer, ¿no? Relacionar y reconocer qué tipo de ángulo, según su medida, estamos diciendo o mencionando. Acá tenemos el ángulo que mide 35 grados, decimos que es agudo, 120 es obtuso, 85 es agudo, 135 mayor a 90 es obtuso, 360 va a dar una vuelta completa, no se olviden, y el de 180 es llano, ¿no? Ya, muy bien, tenemos también acá para identificar, por ejemplo, dice el ángulo MOR, miren, MOR, ¿cuánto mide? 85, por lo tanto, ¿qué tipo de ángulo es agudo? Luego tenemos otro ángulo que mide SON, SON, es un ángulo que mide 20 grados, por lo tanto, es agudo también, ¿no? Muy bien, luego tenemos un ángulo también que mide, el ángulo que es de POR, POR, miren, POR, acá que tenemos que hacer para saber su medida, sumar 85 más 25, ¿no? Y me va a dar la medida de 110 grados, por lo tanto, va a ser obtuso, y luego vamos a tener por último el ángulo PON, PON que va a medir 180, por lo tanto, va a ser un ángulo llano. No se olviden, por favor, repasar esta tablita para su examen, chicos. También hemos trabajado ubicación en el plano cartesiano, ¿no? Hemos dicho que todos los que están en los numeritos primeros van a ir en las ejes X y los de los que están al lado van a ir en las Ys. ¿Correcto, chicos? Entonces empezamos a ubicar, nos dicen que ubiquemos el punto A3,4. Entonces yo me ubico en el 3,4, ¿no? Empezaría así y le pondré de letra A. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Y así empezaría a ubicar cada punto para trabajar. Y si nos ponen este tipo de ejemplos, simplemente pondré las coordenadas de cada uno. Los dejo, chicos, nos vemos en un próximo video. Mucha suerte en su examen.